Maribel, ya te tocó exponer, Maribel. Sí, maestra, me tocó la semana pasada. Ok, muy bien, Maribel. Yudit, ya te tocó exponer, Yudit. Maestra, nos tenemos que anotar de aquí también en el chat. Ahora, recuérdense que siempre les he dicho, en todas las clases se tienen que anotar en el chat. ¿El por qué? Porque yo ahí corroboro que sí estuvieron más asistentes en las tres clases. Para que pueda yo tomarle su asistencia, porque son tres horas. Acuérdense que las tres horas, cada clase tiene su valor o cada clase tiene su... ¿Cómo tomó la asistencia? Si estuvieron en la primera clase, si estuvieron en la segunda clase y si estuvieron en la tercera clase también. ¿Y también con el número de teléfono o ya así? No, nada más ya con tu nombre. En la primera clase sí. Acuérdense que debes de poner esos datos. Ya en la segunda, nada más el nombre y en la tercera también, nada más un nombre. ¿Ok? Ok, gracias. Sí, bueno, yo lo tomo así. No sé los otros maestros cómo lo harán. No creo que lo toman. Pero yo lo tomo de esta forma. ¿Por qué? Porque me aseguro de que todos estén. Bueno, vamos a seguir. Voy a estar en liberar. Maestra, creo que en la primera clase no puse mi nombre. ¿Y cuál era tu nombre? Miguel Eduardo Castillo Galeno. ¿Ya ven? ¿Qué es lo que les digo? Sí, sí, se me había pasado. Habíamos 50, habíamos 53. Les aseguro que de esos 53 que habíamos... Nada más voy a tener anotado como 40, 45. ¿Y los demás? Yo tampoco puse mi nombre, maestra. ¿Y luego? Se me fue el avión. Pues pónganlo en esta, pues agarre el avión, que no se le vaya. Soy palma. Pónganlo en esta. Pónganle dos. Asistencia dos. Pongan asistencia uno, asistencia dos. Así como se los... Ok. ¿Sí seguimos, Arely? ¿Hay algo, Arely? ¿O no ha llegado? Sí, maestra. Ok. Seguimos, Arely, no, que siguen a entrar tus compañeras. Después nos pongo el tiempo. Ok. Bueno, me quedan en teorías de las primas y riesgos plazos. Los riesgos podrían ser riesgo de incumplimiento, que surge cuando el emisor del bono no quiere o no puede realizar pagos de interés previo de reembolsar el valor nominal al vencimiento. Ok. ¿Qué es lo que quiere decir aquí? ¿Qué nos está mencionando aquí? Cuando una, digamos que una empresa o una persona en particular adquiere un préstamo. Es a lo que se refiere de las teorías de las primas de riesgo. En algunas instituciones bancarias, cuando una persona llega y se le otorga un préstamo, a veces llega dado momento en que la persona no puede cubrir dicho interés o no puede cubrir el plazo. A veces se les hace semanal o mensual. Mande este romero. Quería participar acerca de eso que está hablando, maestra. A ver. De hecho, a los jóvenes de 19, 20 años casi no les otorgan préstamos por el motivo de que luego no tienen, o sea, ocurren esos riesgos de que de que no tienen para pagar y el y así. Y este, luego cuando le otorgan un préstamo como que ponen a un aval para que se responsabilice de de que va a pagar él por si no puede llegar a pagar el el muchacho. El muchacho, exactamente. Pero ahí depende mucho porque a veces el aval puede ser nada más de 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 persona. O sea, hay personas que no te hay instituciones que no te pueden obligar a que tu aval pague. Profe, también quisiera dar una opinión sobre eso. Así como dijo mi compañero, en algunos lugares también si si le acceden los préstamos a los jóvenes como nosotros, pero sin embargo, no es mucho lo que te prestan. Es una mínima. Es una mínima. Exactamente. Y hacen que pagues más de lo normal. Si una persona que ya es mayor y le prestan, un ejemplo, unos 10 mil pesos, pues le piden que pague una cierta parte mínima, que sea mensual o semanal. Sin embargo, así como nosotros, si nos prestan una mínima, hacen que paguemos más para ver que seamos más responsables y casi siempre les hacen pagar el doble. Ajá. Más que nada es porque como ustedes apenas están en la minoría de edad, o sea, digamos que 18 años, 18 o 20 años, no se hacen un historial crediticio, se les llama historial crediticio. Deben de tener cierto nivel o cierto porcentaje de créditos que digamos que avalen que ustedes si son personas responsables o que son personas que pueden llegar a pagar un préstamo otorgado de alrededor de 10 mil o dependiendo el monto que les den. Siempre y cuando, por eso siempre les preguntan, ¿es primera vez? Sí. ¿Es primera vez? Sí. Sí. Digamos que tienen que ir haciendo un historial, más que nada el historial crediticio. Creo que ya lo han escuchado mucho en algún lado, ¿no? Se llaman historiales crediticios. Bueno, seguimos, Arely. Muy bien, chicos. ¿Le puedo dar lo siguiente? Sí. Bueno, me falté explicar lo de la liquidez. Es que hay son tipos, son tres tipos de riesgos. Que es riesgo de incumplimiento. Es el que, el que mencioné ahorita. El siguiente es de liquidez. Nada más que eso lo puse como extra maestra y no lo, no lo puse en la presentación. ¿Ok? La liquidez es un activo líquido. Es aquel que puede convertirse rápidamente y deformar, deformar barata en efectivo, si es que surge la necesidad de asunto. ¿Ok? El tercero sería impuestos sobre la renta. Los pagos de interés sobre bonos municipales están exentos de impuestos sobre la renta federal. Un factor que tiene el mismo efecto sobre la demanda por bonos municipales como un aumento en su rendimiento esperado. Ok. Esos eran los tres, los tres, perdón, riesgos de, primas de riesgos plazos. Muy bueno. Y la última, pues, ya sería teoría de segmentación de mercados. Ok. ¿Quería de segmentación de mercados? Sí. Supone simplemente que los mercados se encuentran segmentados de forma que existirán inversores y emisores que prefieren un plazo determinado. De manera que la oferta y demanda existen en ese plazo es lo que finalmente determinará el tipo de interés del mismo. No debiendo existir ninguna relación entre los tipos de interés de los diferentes plazos de vencimiento. Los inversores van eligiendo un hábitat en función de sus preferencias. Como bien les dije aquí, lo que hacemos es segmentación de mercados. Nos está mencionando que las personas que adquieren un tipo de préstamo tienen el derecho a elegir, más que nada, el tipo de vencimiento que ellos quieren tener. Como por ejemplo, a veces en algunos lugares te los dan a un año, a cuatro, a cuatro años, a tres, pero, pero, si te lo dan a ese plazo, pero, ¿qué sucede con la tasa de interés? Entonces, ¿qué es lo que sucede con esa tasa de interés cuando uno agarra un préstamo a cuatro años? Aumenta, ¿no? Aumenta, exactamente. Aumenta el valor del préstamo. Si el banco te está haciendo un préstamo, por ejemplo, de cincuenta mil pesos, entre comillas, porque es que te cobran seguro y no sé qué tanto, y no te dan los cincuenta mil pesos en efectivo, suele aumentar. Mande, Romero. De hecho, aquí en este caso, también entran las financieras de autos, maestra. ¿Las financieras de autos cuando compras un auto? Sí, cuando compras un auto y no puedes pagar todo el enganche, es cierto que financiera te presta, pero también te aumentan mucho los intereses. Sí, exactamente. Por eso deben de, siempre deben de ver a cuánto van a agarrar un tipo de préstamo, porque a veces sí te la pintan bonito de que es a cuatro años, pero en realidad, si sacamos cuenta, nos vamos a dar cuenta que nos están cobrando el interés, digamos que al doble. Si me dieron cincuenta mil pesos, por ejemplo, a tres años, voy a pagar, ¿qué? Ciento cincuenta mil de los cincuenta mil. O sea, que yo le voy a estar pagando el doble, serían cien mil que yo le voy a pagar al banco. Más aparte, los cincuenta que me prestó, o sea, sería, es, por eso hay que tener mucho cuidado, es un robo. Muy bien, seguimos, este, Arely. Ya nada más, este, las preguntas, maestra. Ah, ok. No me acordaba de esto. A ver. Dije, ya no voy a dictar las preguntas. No, este. Ya va con todo. Factores que afectan las tasas de interés. La comunidad internacional. Los inversionistas extranjeros juegan un papel activo en influenciar las tasas de interés en Estados Unidos. Si los inversionistas internacionales traen una cantidad significativa de dinero hacia el mercado de Estados Unidos, se complementan las fuentes de dinero nacionales. Esto hace que las tasas de interés bajen. La FED. La Junta de la Reserva Federal a menudo sube o baja las tasas de interés en función del estado de la economía. Las acciones de la FED son la causa más común de los cambios en las tasas de interés. Inflación. Si la inflación es alta, las tasas de interés tienden a elevarse. Esto se debe a que los prestamistas buscan tarifas más altas para compensar el hecho de que el poder adquisitivo del dinero que los prestatarios pagarán en el futuro será menor debido a la inflación. Si no puedes, es el aumento generalizado en los precios de los bienes y servicios, así como lo había dicho en el tema anterior mi compañera. Estábamos comentando de lo que es la inflación, más que nada que sí tiende a suceder. Bueno, aquí están las referencias, muy bien. Y las preguntas, maestra, las preguntas se las puedo dictar yo. Ok. Bueno, la primera es, ¿qué es la tasa de interés? ¿Qué es la tasa de interés, pero para quién? Ya la hiciste. No, no la van a anotar. Si ya tienen la, ¿qué es la tasa de interés? Si ya la tienen, que se hizo en la primera, ya no es necesario. ¿Quién te lo manda? Mande. Yo, profe, yo. Es el porcentaje del crédito o préstamo que se ha requerido y que el deudor deberá pagar. Bueno, eso ya nos queda muy claro. Bien, muy bien, Roy. Ahorita vamos con la segunda, a ver. ¿Cuáles son las teorías que se mencionaron? ¿Cuáles son las teorías que se mencionaron? Yo, maestra. ¿Dónde? Diego, Diego Goy. Diego, a ver, Diego. Es, son tres. Es la teoría de la expectativa, la teoría de las primas de riesgo y plazo, y la teoría de segmentación de mercados. Ok, muy bien. ¿Sí está bien, Arely? Sí, maestra. Ok, vamos con la número tres. Esta pregunta no la tenían. ¿Cuáles son las teorías? ¿Cuáles fueron las tres teorías que se mencionaron? Vamos con la número tres. ¿Cuáles son las teorías o riesgos de las primas de riesgos plazo? ¿Cuáles son las teorías de riesgos? Maestra. Yo, 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 Ana de Inera. Me ve, yo, Ana. Es riesgo de liquidez, riesgo de incumplimiento y de impuestos sobre la renta. Ok, está bien. Ok, está bien. ¿Sí? ¿Cuáles son los plazos? ¿Cuáles son los plazos? Ajá, y son tres. Son tres. Son las que ya comentaron, ¿verdad? Sí, son las que se acaban de comentar ahorita. Ok, sí. Ok. Vámonos con la número cuatro. ¿Cuál fue la respuesta de esa de la tres? ¿Cuál fue la respuesta de la tres? ¿Cuáles fueron? Fue riesgo de liquidez, riesgo de incumplimiento e impuestos sobre la renta. La cuarta sería, ¿qué aportación tuvo Fischer? ¿Qué aportación tuvo Fischer? Acuérdense que ya lo mencionó al principio. Solo sé que fue un científico. Profe, fue un científico que tuvo aportaciones en una, este, ayudó con unas fórmulas o algo así. ¿Lo puedo mencionar más? Eh, profe, ¿cómo cuál es la pregunta cuatro? ¿Quién? Creo que eres más que nada una economista, ¿no? Este. Digamos que un, un economista que también dio varias fórmulas que en la actualidad se siguen usando. O sea, que en algunos lugares todavía o en la actualidad la seguimos aplicando. ¿Lo puedo mencionar, maestra? Sí. Su gran aportación consistió en aplicar el cálculo estadístico a la investigación experimental. Más que nada, eh, consistió en aplicar el cálculo estadístico a la investigación experimental. Y la pregunta era, ¿a qué aportó? Y la pregunta era, ¿quién fue? ¿Qué aportó? ¿A qué aportó? ¿A qué aportó? ¿Qué aportación tuvo Fischer, no era así? Sí. Sí. ¿Qué aportación? ¿Consistió en aplicar el conocimiento o qué cosas? Ah, consistió en el cálculo estadístico. Estadístico. Más que nada, utilizó estadísticas. También mencionaste. Las cinco. Fórmulas, ¿verdad? Vamos con las cinco. Menciona un factor que afecta las tasas de interés. Ya, profe. A ver. Menciona un factor. La FED. ¿La qué? La FED. La Junta de Reserva Federal a menudo sube o baja las tasas de interés que es función del Estado, de la economía. Ey, profe, pero que yo aquí, y por pena que ando poniendo la pregunta. Ya, sí, ¿commenciona un factor? ¿Cómo era? Menciona un factor. ¿Es que afecta? ¿Ya repite? ¿Qué afecta las tasas de interés? ¿Qué afecta las tasas de interés? Y explícalo. Pues, ¿qué pregunta quieres? A ver, este, también, Marfe levantó la mano. Sí, buen día. Hola, buen día. La inflación. Pues el riesgo también. Ajá, el riesgo. Sí, el aumento de los precios. Ajá. En forma de bienes y servicios que presentan, pues ya sea de forma gradual o general en la economía de todo el país. Ajá, exacto. Y, bueno, ya digamos que ya lo explicaste, porque son los riesgos. Y, como dijo, después mencionó ella, en la misma pregunta dice, menciona un factor que afecte las tasas de interés, pues mencionaste varias, que es el riesgo y la inflación. Esa muchacha ni nos deja hablar. El aumento de precios. ¿Qué más? ¿Qué más, chicos? A ver, ese que mencionó, esa muchacha, ni les deja hablar. A ver. Y, como dice, a ver, ¿quién lo puede explicar? ¿Quién de todos? Una explicación breve. ¿En qué nos afecta? ¿En qué podría afectarnos? ¿En la economía del país? ¿En qué otro? En la evaluación de, en la evaluación, perdón, del dinero más grande, del peso mexicano. Ajá, en la evaluación del peso. ¿En qué más? ¿En qué suben los productos? En qué suben los productos básicos, de la canasta básica. Exacto. En la, también, afectaría también en la bolsa de valores. En la bolsa de valores, depende. Si tuviera una caída de los mexicanos, sí, mande. ¿Está hablando de la inflación? La inflación. La inflación. Es una, es más que nada, la inflación es uno de los riesgos más contundentes que tenemos. Que es donde, donde sienden a atender o a subir todos los productos. O siende a subir todas las cosas. Bueno, muy bien. Entonces, ya tenemos las cinco preguntas. Bien. Y, bueno, por mi parte sería todo, maestra. Muy bien, Adelie. Vámonos. Muchas gracias por la atención. Ok, muchachos. Deben de tener sus... De nada. Hasta las... Miren, hasta ahora nos estamos viendo. Porque las estamos contestando. Las estamos contestando aquí en la clase. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Quién es el siguiente? Vamos a ver quién es el siguiente joven. ¿Dónde está? Arely. ¿Es huerta o huerta? ¿Es huerta? Es huerta. ¿Guerra? ¿Y por qué tiene huerta aquí? El momento que me hicieron lo que es mi correo se equivocaron. O sea, nada que ver con mi apellido. Huerta Contreras. Hu, 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 huerta. No, es guerra. Es guerra. Bueno, pues tal cual. Acuérdense que no todo es perfecto. Hay que... Tenemos errores. Acuérdense bien. Todos tenemos derecho a equivocarnos. Pero también tenemos el derecho a no volvernos a equivocar. Si caemos una vez, nos levantamos. Pero ya mucho mejor. Ah, ¿lo presento ya aquí? Ya ni te pregunté. Sí, sí, porque yo estoy en el teléfono y pues no puedo presentarlo. Ok. Chicos, ¿qué piensan ustedes de eso del WhatsApp? ¿Sobre qué, maestra? ¿Con Telegram? Sobre las nuevas políticas del WhatsApp. Que no nos afecta en nada. ¿Seguro que no les afecta en nada? No, profe, porque ahí creo que nos mandamos toda la información. Mejor Telegram. Mejor Telegram. O sea, yo me pasé en Telegram. Bueno, tú y esa de Telegram. En WhatsApp nos espía Mark Zuckerberg. Exacto. Profesora, es lo mismo que las demás aplicaciones. Nada más que no leemos, pues, las... Las políticas. La privacidad. O sea, nada que ver. Es lo mismo, pero esta vez lo leímos. El detalle es que ahorita fue, digamos... Espérame, no se puede abrir. Digamos que... ¿Cómo se llama? Que de repente solía atender de que hubo muchos malentendidos. De todas maneras, esas políticas ya estaban desde cuándo. No, no lo puedo abrir así. Pero lo que algunos usuarios no están contentos, pues, es porque, pues, ahora muchas empresas ya van a tener más que nada acceso a tus datos. Eso es lo que están diciendo. ¿Sí? Bueno, ya lo puedes ver ahí, este... Arleti Guerra Contreras. Sí, profe. Ok, la quise... Lo quise abrir así normal, pero no me deja a veces. No. Ok, no, sí, sí, no, sí está bien. ¿Se ve? Sí. Ya les digo que yo me pasé a ese Telegram y de repente me encontré una... Que me mandó decir... Me mandó un emoji. Con besitos y la verdad, no sé quién sea. Pues yo creo que a nosotros no nos afecta en nada, maestra. Ya sé. Y le mandé a preguntar quién era y no me conocía. Bueno, me empezó a esperar. Yo creo que es un pretendiente secreto. Pretendiente secreto. Hombre. Bueno, empezamos, muchachos. Como les vengo diciendo, vemos 54 participantes. Espero ya estoy en los 54. Bueno, conmigo somos 54. Ok, vamos a empezar. Empezamos. Arlet. Ok, buenas tardes, compañeros y profesora. Mi tema es riesgos y tasas de rendimiento. Mi nombre es Arleta Ligarra Contreras, por los que no me conocen. Y, pues, comencemos. No te conocemos. ¿Puedo bajarle, profe? Sí, voy. Un poquito más arriba. Ahí. Ahí, mira. Ok, ¿qué es la tasa de rendimiento? Es, en finanzas la tasa de rendimiento, de lo que es rendimiento, la tasa de retorno es un indicador que mide la retabilidad de una inversión, comprende cualquier cambio en el valor de la inversión y lo flujo de caja que el inversor recibe de su inversión, como los pagos de intereses o divisiones. Bueno, aquí les puse un ejemplo. Si nosotros invertimos al banco, este, a lo que ustedes quieran, invertimos mil pesos. Al cabo de un año, eso va a incrementar y el mismo banco les va a incrementar, este, el 10% de lo que es el interés. Entonces, ya tendrían lo que son mil cien pesos. De cada cien, le está cobrando el 10%. Y digamos que son, de cada cien pesos, el 10% son mil pesos. Con cien pesos, creo que, ok, muy bien. Sí. Pero, pues, te cuesta muy bajo. Era un pequeño ejemplo, ¿verdad? Sí, o sea, si tu celo invierte, no sé, es el 13%, le va a dar mil 300 y así sucesivamente. Ok, la distribución de probabilidad es la lista de todos los resultados o eventos posibles en el cual se asigna una probabilidad de ocurrencia a cada resultado. Los riesgos sobre una inversión son que el emisor pague los intereses o que no pueda hacer el pago. Entre más latas sea la probabilidad de incumplimiento del pago de interés, más riesgo será el bono y más latas será el riesgo. Y entre más latas sea el riesgo, más alta será la tasa requerida de rendimiento sobre el bono. La tasa de interés, entre más latas sea la probabilidad, ¿lata o alta? Sí, de hecho sí la encontré como lata. Me supongo que era alta. Es alta. Entre más alta sea la probabilidad de cumplimiento, más alto es el interés de riesgo sobre el bono. Ok, seguimos. ¿Tasa espera de rendimiento? Tasa espera de rendimiento, la tasa que se espera debe realizar a partir de una inversión, el valor medido de la distribución de la probabilidad de los posibles resultados. La fórmula que nos permite calcular la tasa esperada de rendimiento puede haber tres estados de la economía. Resesión, normal, aunge, las cuales tienen asignadas una tasa de rendimiento, entre más estrecha sea la distribución de probabilidad de los resultados esperados en el futuro, más pequeño será el riesgo de una inversión dada. ¿Tipos de riesgos? Existen tres tipos de riesgos que nos ayudaría a nos ayudar. El primero es riesgo diversificable específico de las compañías o riesgo no significativo. Es aquella parte del riesgo que puede ser eliminada mediante una diservicificación apropiada puede ser causada por el pleito legal, juega, comienza comercios o algún otro evento. Malo puede ser compensado con eventos buenos. Así como podríamos ser un ejemplo, pues, una huelga o algo, pues, son cosas, pues, malas, pero todo eso puede ser compensado por cualquier buena acción que, pues, uno haga. Le podría bajar tantito porque no alcanzó a distinguir muy bien. Gracias. Riesgo no diversificable específico del mercado o riesgo sistemático. Aquella parte del riesgo no puede ser eliminado mediante diversificaciones. Pueden ser causadas por guerras, inflamación, tasas de interés altas. Riesgo revelante. El riesgo revelante de una acción individual está dada por tu contribución al riesgo de una cartera bien diversificada. De acuerdo a módulo de evaluación de las acciones de campo, campo, ¿cómo se puede, cómo se mide el cabo del riesgo de una acción individual? Cada valor de las acciones tendrán un grado particular de riesgo relevante. El riesgo que permanece después de la diversificación es el riesgo de mercado o el riesgo que es inherente al mercado y puede medirse mediante el grado en el cual una acción de riesgo promedio determina tiene a desplazar hacia arriba o hacia abajo en el mercado en el mismo porcentaje. Bueno, estamos hablando de porcentajes. Se los voy a poner fácil. ¿Cómo puedo sacar cuánto voy yo a pagar de una prenda? Esta es una prenda de vestido. ¿Cuánto voy yo a pagar de una prenda que me sale 520 y tiene el 25% de descuento? ¿Cómo voy a calcular ese descuento? Con una regla de tres. Una regla de tres. A ver, ¿cómo lo calculo? La prenda de vestir me cuesta 520. Sería 500% entre 25. Sería 2,000. ¿Ah? ¿No? 390. 390. ¿Quién fue el que lo dijo? Raúl Yelmi. La otra manera es multiplicar a la inversa. Si habla de un 25% de descuento, multiplica por punto 75. Que es lo mismo a la regla de tres, nada más que simplificado. Exacto. O bien lo podemos hacer de la siguiente manera. Multiplicamos los 520 por el porcentaje que nos está dando. que es 520 por 0.25, que es el porcentaje, ¿verdad? Y nos da un total de 130, que es lo que nosotros le vamos a quitar a cuál? Al precio inicio. A los 520. A los 520. A los 520. Y entonces también podemos hacer una resta. Y nada más restamos 520 menos 130, nos da un total de 390. Igual se podría realizar nada más 520 menos el 25% y te da la totalidad. ¿Algo facilito? Sencillo. Bueno, muy bien chicos, seguimos. Hay que estar bien pilas, ¿eh? Porque como solo les dije, les voy a preguntar preguntitas de repente que suelen suceder. A ver, algo bien fácil aquí. Esto que ven aquí, ¿cómo lo resolverían? Eso es bien fácil. ¿Cómo lo resolverían esto? Bueno. Les voy a dar un dato. Eso está fácil, profe. Este, sí, este, son los kilometrajes. Eso está fácil. A ver, el que dijo que está fácil. Del 6 por 2, profe. Todo va bien. Vamos a seguir con la clase. Ah, me gusta, me gusta este, a ver si están poniendo tensión. Déjenme ver. Ah. También va a tocar la guitarra, maestra. También se toca la guitarra, ¿no? Aunque no lo crean si se toca la guitarra. Ah. Sí. Se toca la guitarra también. Bueno, entonces seguimos muchachos. Seguimos, Harlet. ¿A dónde estábamos? Eh, ya terminé. Eh, bajarle tantito. Es que me gusta, me gusta ver si están, si están poniendo tensión. Ah, ok, sí. No crean que los hago de maldad, nada más me gusta ver si están poniendo tensión. Seguimos. Es concepto de casa. Si están despiertos. Acuérdense que cuando. ¿Cuáles? Me gusta ver si están despiertos. Acuérdense que cuando ustedes vayan a, a lo que es este, a trabajar en las aduanas. Este, ahí les van a, les van a preguntar a veces varias cositas. Y ustedes deben de estar así, miren. Así. Bien despiertos. Ok. Eh, concepto de la tasa, concepto de la tasa esperada de rendimiento. El retorno esperado en la tasa nominal del retorno que el inversor marginal supone que podría obtener el futuro por la, en la compra de activo. A falta de conocer el futuro, con frecuencia se aproxima el retorno esperado utilizado, el retorno promedio histórico de largo plazo. De ahí viene algunas veces la confusión. Portafolio de inversiones, si en algún caso no nos llega a alcanzar el tiempo, lo vamos a terminar en otro plazo. Portafolio de inversiones es el reto, el retorno del mercado en el, es un concepto que señala la tasa que en un inversionista esperado, el esperado al invertir en un portafolio divertificado, que contiene todo tipo de actividad financiera de rentas fijas y rentas variables, bienes, bienes, raíces, activos reales, instrumentos financieros, derivados, monedas, como clientes, en todas las industrias y en todas las...